Huelo a hater Me ha contagiado Aquí está, esta señora que me acusa de no ser objetivo Atención, nombre del nick La Carrasco, arroba todo al fucsia Muy objetivo, claro que sí Mejor Bien, vamos a hablar de Felipe de Marichalar Froilán, Froilán para los amigos Que tiene nombre de personaje del Señor de los Anillos Como sabéis, Froilán es el hijo de Jaime de Marichalar Y la infanta Elena Y nieto del rey, don Juan Carlos Según se dijo, el joven habría participado hace un mes de una reyerta Que es normal, porque si es el sobrino del rey Es una reyerta, ¿no? Rey yerta La reyerta tuvo lugar en un local en el barrio de Salamanca, de Madrid Y ahora nos dicen que Froilán ni participó de ella ni estuvo presente Solo acompañó a un amigo suyo herido al hospital ¡Ay, Froilán! ¡Ay, me he disparado en el pie! ¡Gracias! ¡Gracias!